¡Ha vuelto el verdadero Jaime! Sí, 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 ha vuelto. ¿Por qué dice no ahora? No sé. Es algo que nunca sabremos. En fin, además, mola que el verdadero Jaime haya vuelto para echarle bronca a Miguel Temprano. A mí eso me mola, porque a mí, no sé a ti, pero para mí Miguel Temprano es de esas personas que cuando los escucho hablar de ellos mismos y diciéndolo increíblemente buenos que son, no puedo evitar pensar que cuando llega a su casa se baja los pantalones y se la chupa él solito. ¡Ah, Ángel! ¡Ah, Ángel! Es que es una barbaridad... ¡Que entrete de Tabi! Es porque había algún niño, viéndonos. ¡Ey, tú, ¿dónde vas? No te vayas. Gonzalo, Gonzalo, ponle una silla o algo, ¿vale? Por si Ángel vuelve a decir algún taco. ¿Vas a dejar un telizobio ahí sentado por si digo tacos? Hombre, por supuesto. Oye, darle algún bocata. Muy bien, Gonzalo, estás sentado. Vamos con un tema más serio. Joder. Ana... Yo no sé, en fin. Ana Rosa está... Ana Rosa está... Otro tema. Ana Rosa está en un plan... que ya empieza a preocuparme. A ver, le da igual... Le da igual 8 que 80. De hecho, a veces Ana Rosa se olvida que su programa está en directo. Yo creo que la culpa es del formato de su programa. O sea, me explico. Ana Rosa es una tía que tiene que hablar en una sola mañana de las almorranas de una concursante de Supervivientes, luego burlarse de Belén Esteban, tocarlo de Tabaratasuna y opinar cosas sobre el secuestro de una niña. Mira.